Estoy tan feliz que estemos todos de acuerdo. Yo también, mamá. Mi deseo se ha hecho realidad finalmente. Estoy muy orgulloso de ti. Eres una bonita y inteligente. Mamá, mamá, me duele el pecho. Pienso que algo está mal. Valentín, Maggie está en el hospital. Hay algo mal con el corazón. Sí, yo sé. Ella nació con esta enfermedad. No podemos dejar morir así. Tengo que dar a mi corazón a Maggie. Estoy seguro de esto. Ella merece vivir, no me. Papá, ¿qué pasó? ¡Valentín! ¡Suscríbete al canal!